Yo parto de una base diferente, no es que va a negociar, ya la negoció. Y cada quien tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad. Nosotros en Acción Nacional hemos sido muy claros, nosotros seguimos insistiendo en varias cosas que nos parecen importantes que se corrijan y hay otras que entendemos que no se corregirán y que están acordadas con el PRD particularmente, que nosotros no compartimos, que no avalamos, que nos parece que son retrógradas, que nos parece que van a ser lesivas para el desarrollo económico de este país, que quizá pueden ser banderas que suenan bien, pero que el día de mañana no creemos que sea el camino económico correcto. Nosotros estamos y seguiremos, insisto, poniendo en la mesa nuestros puntos de vista, nuestros argumentos. Desde luego no compartimos el camino de la iniciativa y no compartimos tampoco algunas de las ideas que siguen ahí en los dictámenes porque nos parece que son lesivos, porque me parece que van a tener un efecto recesivo y lo que menos necesita hoy la economía mexicana es terminarla de congelar. Por el contrario, nosotros creemos que la reforma hacendaria era una oportunidad de atraer inversión, de revitalizar la economía, de generar empleos, de distribuir adecuadamente la riqueza, de combatir verdaderamente la pobreza y la desigualdad y también de transformar la política hacendaria en el fortalecimiento al municipalismo, al federalismo, pero también en las reglas de control, de transparencia y de austeridad que un país como el nuestro necesita, sobre todo cuando le estamos pidiendo o el gobierno le está pidiendo a la sociedad, mejor dicho, que haga un esfuerzo extraordinario. En política y en la democracia se tienen que construir mayorías. El gobierno ha decidido construir una mayoría porque cree que el camino económico de México es el de los 70s y el de los 80s. Nosotros creemos que la política populista de Luis Echeverría y de José López Portillo son las que desgraciaron a varias generaciones de mexicanos, son las que detuvieron al país, son las del endeudamiento, son las del nulo crecimiento económico, son las de la inflación, son las de la devaluación. Ese no es el camino que México quiere, que los mexicanos se merecen y yo por eso reitero, cuando el gobierno y el PRI dijeron que iban a mover a México, lo que no nos dijeron es que lo iban a mover en reversa. Y esa es la parte que nos preocupa y que nos ocupa y por eso, bajo ninguna circunstancia, los que hacemos política, los que pensamos en el país, pues nos vamos a parar de una mesa porque eso sería tanto como crear un vacío y quedarnos callados y no poner el punto de vista de 13 millones de mexicanos que votaron por la opción de acción nacional en julio del 2012. A ver, yo sí creo que los empresarios tienen que hacer un mayor esfuerzo, pero de nada sirve ese esfuerzo si el gobierno no hace un esfuerzo de austeridad, de rendir cuentas claras. En campaña el presidente Peña decía que si no había habido una verdadera reforma fiscal es porque la sociedad mexicana no le tiene confianza al gobierno y a sus políticos del destino de ese esfuerzo. Pues la pregunta es, ¿en dónde de la iniciativa hacendaria que presentó el Ejecutivo, se está poniendo este tipo de reglas que le devuelvan la confianza al ciudadano? Pero esta no es una lucha y yo no voy a caer en esta política daltónica del blanco o del negro, en donde esta sea una lucha de pobres campesinos contra empresarios. Lo que está también en la mesa es que no sean los mismos de siempre los que tengan que cargar con el desarrollo de este país. Lo que estamos pidiendo todos y exigiendo todos y la promesa rota es, por parte del gobierno, que esta iba a ser una reforma que ampliara ampliara la base de contribuyentes. Eso no sucede. Se está privilegiando a los mismos de siempre. A los que hacen marchas, a los que no pagan impuestos, a los que violan la ley, a esos es a los que se está privilegiando. En perjuicio de los que siempre pagan impuestos. A nosotros no nos parece justo que se le pretenda dar esta puñalada trapera a la clase media y a los mismos de siempre y por eso hemos dicho que en ese sentido Acción Nacional no puede avalar ni ser cómplice de esta reforma porque le va a hacer mucho daño a la nación. No nada más es bajar salarios, es disminuir los costos de gobierno. Los mexicanos nos merecemos un gobierno menos costoso y con mayores resultados. Hay una serie de propuestas que han estado en la mesa históricamente y que en su momento el PRI y el PRD como oposición le negaron a México. Nosotros no le vamos a negar, no hemos negado, no hemos titubeado un solo momento en respaldar todas las propuestas que benefician a los mexicanos. El PAN es una fuerza responsable. Nosotros somos oposición, no obstrucción de México y los mexicanos. Todas las propuestas que han sido buenas para México las hemos respaldado. Estas que son lesivas a la sociedad mexicana, pues no las vamos a avalar. Si nosotros aquí no venimos a cobrar, venimos a servirle al país. Esta para el PAN, este no es un mercado persa. A lo mejor en el caso del PRD sí, ya vimos que hasta por adelantado, por pago, por evento, les están dando un bono de capitalidad. Qué caro le va a salir a la sociedad mexicana ese bono.